Es el momento de comprar fichas, formarlas en la maquinita y abrochar tu cinturón, porque ya comienza otro episodio de... ¡Los Retro Gamers! ¡Los Retro Gamers! El Retro Gamers nos ha traicionado un poco, así que discúlpenos por eso, porque tenemos que hacer algo al respecto, porque hemos estado empezando tarde, pero es que el tráfico de esta época del año es espantoso. Es que no puedo checar antes de las 6 de la fin, porque si no me descuentan el día. Y luego tu cuate que checaba ya lo corrieron, creo, ¿no? Muy bien, banda. Pues estamos transmitiendo directamente, y como ya es costumbre, desde las oficinas de You Talent, ubicadas en la avenida Insurgentes número 568, en el tercer piso, en la colonia del Valle Centro. ¿Todo bien, Serafín? Me estoy muriendo. Bueno, pues, banda, recuerden que pueden escuchar, están escuchando esta transmisión totalmente en vivo, a través de www.mixler.com-yutalentradio, Mixler es M-I-X-L-R, también ya nos pueden ver en Facebook Live, en el fanpage de Cazadores de Talentos, ahorita lo vamos a compartir en nuestro fanpage de los Retro Gamers Oficial, y, bueno, pues, aprovechando, les comento las redes sociales de You Talent México, este espacio, la plataforma de los nuevos talentos, ¿no? Así es, Monquilla, en lo que estoy reviviendo, porque me estaba muriendo aquí en plena cabina, pero gracias. Los pueden encontrar en Facebook, arroba You Talent México, en Twitter, arroba You Talent México, y en Instagram, arroba You Talent México, Serafín. Así es, y también aprovechamos para pasarles nuestras redes sociales, a nosotros nos pueden encontrar como los Retro Gamers en Facebook. Los Retro Gamers Oficial. Ah, sí, porque por ahí tenemos un clon, ¿verdad? En Facebook, en Twitter e Instagram, así es. En YouTube, allá hay también algunos venidos que pueden ver, y en E-box, que ya nos vamos a poner al corriente con la tarea que tenemos por ahí. Sí, ya se nos acumularon varios programas, nuestro MySpace creo que ya nos sirve, ¿verdad, Fercho? Sí, sí, todavía, tenemos también Hi-Fi, arroba a los Retro Gamers, si nos quieren escuchar. Bueno, pues vamos al tradicional brindis, ¿qué sentimientos, Serafín? En lo que me estoy muriendo. Vamos a, bueno, rápidamente, los Retro Gamers que los vamos a acompañar, esta noche somos... ¿Qué tal, banda? Yo soy Serafín, qué bueno que nos acompañan. ¿Cómo están, Retro Escucha? Yo soy el Fer. ¿Y qué tal, banda? Pues yo soy el Monkey, buenas noches. Y ahora sí, ¿qué nos estamos degustando para acompañar esta charla entre amigos, Monkey? Pues un tepachito dorado. Un agua de cebada. Un agua de cebada, un aguamiel. Un listito de aguamiel. También, bueno, pues toda la magia de cabina es a cargo de nuestro buen amigo Ek. Muchas gracias, viejo. Muchas gracias, Héctor. Eso ahí está también, integrándose, caray, como debe ser. ¿Y de qué va este programa, muchachos? ¿Qué va a haber esta vez? Pues, como lo comentamos la semana pasada, Serafín, decidimos hacer esta serie de especiales, donde iremos cada cinco años recordando estos éxitos de farmacia, o bueno, estos... O de consola también. O de consola, ¿no? Entonces, la semana pasada empezamos con los juegos que cumplieron 35 años, y en este programa ahora vamos con los juegos que cumplieron 30 años. Así es, Monkey, y así nos iremos sucesivamente, como bien ya dijiste, cada lustro, cada cinco años. Así que ahorita vamos con los de 30 años. Quédense, pónganse cómodos, vayan por su bebida favorita y sintonicen este su programa, porque... ¡Comenzamos! Así es, Monkey, vámonos directito a esta sección, que se llama Loading. ¡Venga! En estos días... Pues bueno, empezamos nada más y nada menos este Loading con Odisea Burbujas. ¿Quién no recuerda esta serie que pasaba en el... creo que en el 9, ¿no? Y también en el 11 salía. Sí, bueno, no recuerdo el canal. Recuerdo personajes como el Ecoloco, el Patas Verdes, Mimoso Ratón, Mafafa. Bueno, para conmemorar el 40 aniversario de Odisea Burbujas, el Mujama abrió al público el pasado 5 de julio una expo dedicada a este programa creado por Silvia Roche. Y pues bueno, pues vayan a darse una vuelta y va a haber varias coleccionables, va a haber actividades para recordar esta serie tan exitosa en nuestro país. Serie educativa, ¿no? Sobre todo. Sí, que ya hacía muy buen uso de aquel entonces una tecnología que parecía extraterrestre, que era la Green Screen, porque estaba llena de efectos especiales, sobre todo con la nave La Popotitos 22, 23. ¿Qué número era, no? Me acuerdo. La Popotitos... Vayan al Mujam, está ubicado en calle Doctor Olvera número 15, en la Colona de Octores, muy cerca del metro Olvera. Yo me acuerdo algo muy chistoso porque una vez pasé un examen de geografía cantando una canción de Dice Burbujas de... Y eso por los planetas. Ah, ok. Mercurio, Venus, Sierra, Marte, Júpiter, como bien, en orden, y así saqué 10 mandos. De lujo. Y que también era como parte del objetivo de esta serie, ¿no? Que era pues este, sobre todo educativa, pero también de entretenimiento y no... No tenía por qué estar peleadas estas dos cosas para los niños. Aquí no lo dijo su mamá, su jefecita Le Coloco alguna vez. Ah, híjole, sí, porque además a Le Coloco no le gustaba echarse su shower, entonces, gran personaje. Hace poco vi que estaba, no sé si era el actor original, pero estaban en la conque de hace un año. Yo creo que sí, porque volvió a sacar un programa en el once, ya no como Dice Burbujas, sino ahora se llama Fantasía Burbujas, me parece. Ya otro, obviamente ya... Sí, allá andaba Le Coloco seguramente promoviendo, como dices esto. No me pude acercar a ver qué estaban promoviendo, pero es que había mucha gente y todo el mundo quería su foto con el Le Coloco. Órale, no, pues está interesante y pues también, ¿qué más? Pues como ellos lo dicen, el evento más importante de tenis de Latinoamérica... Ah, ¿no era de chocolates? No, no, no. Es aquí, cerquita, en el Pepsi Center, ubicado en la calle de Dakota sin número, pero bueno, a un ladito del World Trade Center. El costo de los boletos va desde los 197 o el abono de dos días por 257 pesos. Así que vayos. Por si les gusta ahí toda esta onda de los tenis, de las marcas que igual traen como nuevos lanzamientos, por ahí van a estar bastante chido. Seguramente va a estar la banda de los Blades Top. Seguramente, sí, 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 pues ya ellos ya son de cajón. Ya está su stand, andan de tener o algo así. Y bueno, otra cosa que también está bastante interesante es el pabellón o los Stranger Rooms que Coca-Cola hizo de la serie de Stranger Things, aprovechando el lanzamiento de la tercera temporada. De súper lujo. Son una serie de dioramas o cuartos donde hay el cuarto de los arcades, el upside down, en fin, todos estos sacados de los sets de la serie y que se ubica en Paseo de la Reforma número 333 aquí en la Ciudad de México. Las fechas se inauguró el pasado 4 de julio, va a estar hasta el 21 de julio. De jueves, de 2 a 10 pm, viernes, sábados y domingos, de 12 hasta la medianoche. O sea que incluso de ahí, después de echar una fichita, de echar una maquinita, puedes salirte a echar unos tragos a toda la zona que anda por ahí de Game Bars y demás. No tiene ningún costo, únicamente para mayores de 14 años, en cuanto llegan se registran y van pasando. Y ya vi las fotos, está precioso, tienen hasta máquinas de pinball. Está bastante chido. Y que eso ya es bastante raro verlas, es más común ver arcadias que máquinas de pinball, sin duda alguna. Entonces pues vale la pena, seguramente iremos a pasar el rato ahí también. Deberíamos ir saliendo ahorita, ¿no? Yo creo que sí, puede ser. A ver cómo la vamos a ver, a ver si todo traemos para el parquímetro. Y bueno, además, híjole, viene la serie de Cuphead, ¿qué tal? Sí, justamente esta semana Netflix, King Features y Estudio MDHR anunciaron que se va a realizar la serie de Cuphead. Esta serie se presenta con el mismo nombre de Cuphead Show, pero va a ser una historia diferente a lo que es el videojuego. Lo que sí va a ser parecido o tal vez idéntico va a ser el tipo de animación que tanto lo caracteriza como esta animación vintage, ¿no? Como de los años 50's. Sí, y que era una como serie digamos obligada, ¿no? Un paso obligado para este videojuego que yo sigo esperando tener una copia física algún día, pero creo que no hay planes, ¿verdad Fercho? Para tener... No, hasta el momento no. Lo que no tienes, ¿por qué no sacan la serie tal cual el videojuego? Estaría más chido, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Es como las de Doble Dragón, ¿no? Totalmente diferente al videojuego. Ajá, ajá, exacto. A ver qué tal le va, este... Promete mucho, vamos a ver qué tal le va a este nuevo proyecto de estos hermanos que crearon su juego de manera independiente y que pues este... Ya está ahora un lugar más donde van a sacar dinero, por lo lindo de su obra. Y bueno, pues vámonos a notas tristes también. Sí, hombre. Pues falleció apenas Armando Ramírez, este periodista, este gran periodista falleció a los 67 años que sobre todo se dedicaba a hacer noticias del barrio. Tepito está de luto, ¿no? Justamente este cronista urbano, ¿no? Que fue bastante conocido. O sea, de hecho sí causó mucho furor su muerte, la banda de Bellas Artes, o sea, como muchas instituciones importantes del Fondo de Cultura, todas involucradas con la literatura, pues le rindieron un homenaje, ¿no? En ese sentido, en las redes y bueno, pues... Sí, la banda de nuestro país tal vez lo identifique mejor porque tenía sus apariciones en televisión, especialmente tuvo también aportes ahí con la banda del Matutino Express, así que... Pues irónicamente se fue a alcanzar al buen Quique, que también dimos la noticia de su deceso a ese programa. Ajá, y que sus reportajes eran similares, ¿no? Era como esta cuestión urbana. Gabriel Retes llevó al cine una de sus publicaciones de Chin Chin el Teporocho. Sí, 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 teníamos este... bueno, entre los títulos que publicó el señor Armando estaba justo Chin Chin el Teporocho, Bye Bye Tenochtitlán, digo, eso nomás digo, crónica de los chorrocientos mil días del barrio de Tepito, entre otros, y era un gran amante de la Ciudad de México, de los barrios y sobre todo de las tradiciones que nos podían brindar todos estos barrios de la ciudad. Y, pues, sus hijos dieron a conocer el deceso de su padre a través de un mensaje en redes sociales, al parecer por una... un padecimiento que tenía, consecuencia de un padecimiento que tenía en la columna vertebral y por el cual lo habían hospitalizado hace algunos meses, entonces, pues, bueno, ni hablar. Pues sí, en paz, descanse. Descanse en paz y un abrazo a su familia. Sí, otra gran noticia, Gus Rodrigo regresa a la televisión y, bueno... Y obole. Acompañado de toda una gran producción que, pues, está a cargo de Televisa Networks, van a lanzar a partir del 15 de julio este nuevo canal que se llama Bite Me, dedicado totalmente a la banda gamer, también van a tener eSports, tecnología, animes. Esta programación va a incluir también 40 horas de anime, entre las que van a estar Mazinger Z, Caballeros del Zodíaco, Strike the Blood, en fin, ¿no? Y, bueno, son 15 programas, son 12 programas con 15 conductores especializados, entre ellos Gus Rodríguez. Zazos, es toda una barra de programas. Es una barra de programas, un canal totalmente dedicado y, bueno, pues, ahí, entre otras cosas, van a estar, este, divididos, ¿no?, según, pues, el tipo de juego, de consola, de generación. Va a haber uno que se llama Retro Game, no somos nosotros. Clástima. Sí nos hablaron, pero, es que dijimos que la chama no nos iba a dar, pero, bueno, pues, también es una noticia importante. Acuérdate, nosotros, Gus, aquí estamos, invítanos. Sí, hombre, por favor. Y, finalmente, ya para cerrar este extenso loading, quiero hacer la mención del unboxing toy convention. Ya estamos a menos días y, bueno, pues, rápidamente les quiero decir que los boletos todavía están en preventa en 240 pesos hasta el 1 de agosto por día. Y, bueno, si quieren, para dos personas lo encuentran en 400 pesos. Si quieren llevar a sus chamaquitos, que no se los recomiendo, porque, ¿verdad, Fer? Que no es bueno llevar niños. Sí, no, no, no. Los gastos, este, se aumentan, además. Cuesta 100 pesos. El boleto regular para el unboxing ya en los días de la venta van a estar en 300 pesos. Entonces, digo, ahí se quieren ahorrar 60 pesitos. Va a haber también una buena... Para una chela en la convención, más o menos. Una buena banda de cosplayers, ¿no? Por ahí va a estar Nacionales Nadia Sónica, que, bueno, pues, la pueden... Recordar por Gamertag también. Exactamente. Alex Cat, que también fue otra... es otra cosplayer mexicana que, pues, está bastante metida en la escena. Y, bueno, por ahí también, este, ya lanzaron sus... hablamos de las playeras, ya lanzaron sus pines. Le han estado metiendo bastante bien a la publicidad. Va a haber una cantidad de productos importante. Entonces, como bien decíamos el programa pasado, llévense su lana en efectivo. Porque, pues, seguramente... Sí, de preferencia. Van a estar ahí, este... Sí, porque de repente... Gastando mucha lana, ¿no? Ha habido complicaciones con los pagos con tarjeta. Sí. Curiosamente, a pesar de estos tiempos modernos, como que, este... Ha habido broncas ahí, de repente, con las aplicaciones o las... Digo, ojalá sea de las cosas que este año mejoren. Y, bueno, por los 80 años de Batman, justamente también están preparando una... Pues, una colección bastante importante, ¿no? Va a haber coleccionistas y va a haber una exhibición exclusiva de figuras y artículos de Batman, que, bueno, es en conmemoración de los 80 años. Sí, 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 un evento al que vale la pena ir, porque va a haber de todo y, además, es un evento familiar. Si les hace, también, ya les dijimos, ahí se pueden echar una chelita, que, además, está permitido. Y mucho, mucho que ver y grandes invitados. Entonces, vayan ahorrando, porque sí, les va a hacer falta dinero para ir al unboxing convention de este año. Y, bueno, por otro lado, un día como hoy, pero del 2009, fue lanzada una versión editada de la película Tortugas Ninja Forever. Es una película que... Que decías, Fer, que... Es una película del 2009, en donde es como un universo paralelo, en donde todas las tortugas se encuentran. Me refiero a las tortugas de la serie de televisión, las tortugas de la serie de Nickelodeon, las tortugas diseñadas por Kevin Eastman, se encuentran ahí en esa película. ¡Órale, interesante! Y, justamente, hoy fue lanzada. ¡Ah, mira! Sí, habrá que echarle un ojo. Es una buena efeméride que sacó el Fercho hoy. Nos dicen en cabina que todavía tenemos un poquito más para irnos, antes de irnos a una rola. Y, bueno, Serafín, pues, definitivamente, estamos hablando de juegos que cumplen ya 30 años, ya para el 89, ahora sí ya había nacido yo. Y, en mucha venda, a lo mejor ya los empieza a ubicar, porque se me hace que desde el especial pasado, que eran de 35 años, algunos eran como todavía desconocidos, ¿no? Para muchos de nuestros escuchas, pero sí, ya vamos con los de 30. Los de 30, como siempre, el buen Juan Carlos Martínez, que ya por ahí nos estaba escuchando, pues, ya nos hizo ahí unas recomendaciones, ¿no? Que siempre son tomadas en cuenta, y, bueno, en Twitter siempre nos está compartiendo bastante contenido para que podamos también irlo sacando, ¿no? De entre, ya, bueno, ahora sí, vámonos rápidamente a una rolita, y ahorita ya regresamos de lleno con lo que es este especial de videojuegos a 30 años de su lanzamiento. Híjole, qué suspenso, volvemos. Venga, volvemos. Venga, volvemos. ¡Suscríbete! 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 a ver monkey fue tu selección para este programa, la rolita que escuchamos es pump up the jam, esta rolita bastante pegajosa, creo que fue uno de los éxitos de los finales de los ochentas, pues la bandita, la artista es technotronic, es el track número uno del álbum pump up the jam, lanzado en noviembre de 1989 y también la recordamos porque fue parte del soundtrack de la película space jam, exactamente y que también si mal lo recuerdo sus parodias, porque yo pensé que ibas a traer la versión de memo ríos, la del memo trónico, también nos hemos puesto a escuchar la memo ríos, entonces igual una de esas pronto lo vamos a poner y bueno recordarles que esta selección musical es justamente siguiendo la dinámica, rolas o éxitos que fueron lanzados en 1989 a la par que de los juegos que vamos a hablar, así es monkey, o sea que ahí andábamos rapeando y al mismo tiempo jugando estos juegos y qué les parece si empezamos, perfecto, voy con mi recomendación de la época, algunos tal vez la recuerden, otros dirán de qué está hablando serafín, bueno pues yo les voy a recomendar Sly Spy que es un run and gone de este que salió en arcade en amiga en abstract cpc comodor c64 atari st y la ctx spectrum pero que seguramente la gran mayoría de ustedes lo recordarán por estar en las arcadias, claro y es un juego desarrollado y distribuido por data east precisamente en este hace 30 años y de qué va este juego tiene dos nombres uno es Sly Spy y el otro es Secret Agent como se conoció en Japón y en Europa los decidieron combinar y se llamó Sly Spy Secret Agent y es un juego que está inspirado descaradamente pero descaradamente en las películas de James Bond y de hecho este hay hay mucha banda que lo considera el mejor juego de James Bond pero que no tiene una licencia de James Bond por presento por todas las referencias que hace y porque además jamás sacar una licencia y gracias a dios jamás los demandaron porque es un juegas a saso antes de iniciar el juego aparecen el presidente de los eeuu y la primera dama junto a una limusina fuera de la casa blanca y están ahí como haciendo una una especie de discurso o algo así porque hay un montón de gente vitoreándolos cuando de pronto aparecen un grupo de terroristas y la pantalla se va un color rojo con el sonido de disparos de fondo lo que sugiere que nadie sobrevivió al ataque y eso es antes de iniciar el juego porque una vez que iniciamos el juego el objetivo es obviamente impedir que un grupo de terroristas llamado Council for World Domination o el consejo por la dominación mundial acabe con la paz del mundo lanzando un misil nuclear si pues como dices justamente podrías decir que es como un juego de James Bond que no es James Bond y está lleno 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 de referencias ustedes lo llegaron a jugar yo no pero si lo ubicas si si lo ubican de hecho un poco hablando ya del gabinete serafín es un juego con una sola para bueno es un gabinete con una sola palanca si era de un solo jugador efectivamente tiene dos botones del lado derecho y dos botones del lado izquierdo y bueno pues la marquesina es justamente estas como ilustraciones no donde así está disparando con desde un desde un automóvil el Capitolio se ve ahí de fondo no en otra ahí está como cayendo desde un paracaídas este peleando con un tiburón por ahí también es que era acá un superhombre no si no es como un gran resumen de todo el videojuego andale más o menos llamante de los animalitos también eso esa ilustración que mencionas que está en la marquesina si efectivamente es como un gran resumen de todo el juego ahorita les voy a platicar un poquito más de él pero si era una completa parodia a James Bond lo que dice es del gabinete fíjate que está interesante porque el hecho de que tenga botones en ambos lados era era una cuestión que tenía sobre todo este data east en esa época por si era zurdo o diestro porque pues aunque la máquina era para un solo jugador tenías bastante espacio ahí entonces tú decidías una máquina inclusiva de qué lado podías este jugar exactamente monkey y si el gabinete es como el detalle es genérico en todas las máquinas que tenían la palanca de chilito del lado derecho era para zurdos te acordas cree que incómodo era si no tienes que usarlo en las manos yo me acomodado más exacto jugando cruzado y aún así este te fregas las palanjas es ese movimiento de sin brazos no y sobre todo si te toca en una en una arcadia que fuera de pelea con movimientos especiales no ya olvídalo así no no te acabas lo ahí las falanges bueno pues déjenme platicarles rápidamente de qué iba este juego ya les dije que el objetivo del juego era impedir que este grupo terrorista lanzara un misil nuclear y bueno al principio del juego y aquí desde aquí empiezan las similitudes con James Bond se te pedía que escribieras tu identidad como agente que constaba de tres dígitos tres números y entonces ya a partir de ahí se iban a dirigir a ti como Sly o como agente de esos tres números y pues obviamente toda la banda ponía 007 en el récord el super agente 86 o el 6 cuál era el de cantiflas el 667 creo que sí después de este después de que ingresabas tu tu código ya se dirigían a ti te decían de qué trataba la misión y te lanzabas desde un avión y entonces caías este en caída libre ibas además eliminando enemigos este como en las películas de James Bond ahí hay una una referencia este a una a una película que además también esa escena la parodian este bueno no la parodian de alguno la imitan en este punto de quiebre se llama esta película con Keanu Reeves de los asaltantes este con máscara pues resulta que esa escena en la que salta en en este caso salta James Bond para este sin paracaídas para alcanzar a un enemigo que saltó antes y que si lo trae es la exactamente la misma escena que lo tiene que alcanzar para arrebatar el paracaídas y ya descender bueno pues en la arcadia vas cayendo y vas eliminando enemigos ya que llegas a tierra luego más bien cuando antes de que se despliegue tu paracaídas se despliega el paracaídas perdón y obviamente con la bandera norteamericana que ahí es un poco como libraron el asunto con James Bond porque recordemos que James Bond es británico y después empiezas ya con la pelea con todos estos terroristas este en al pie de este del monumento a Lincoln y de hecho por ejemplo en el póster serafín justamente el personaje aparece en esta pose que es como ya muy muy famosa donde va caminando el 007 y hace como su giro no entonces donde está sosteniendo la pistola el arma y bueno pues es totalmente una referencia si no no garrafal pero garrafal pero bueno es un juego bastante bastante interesante creo que no es tan 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 conocido pero bueno este es que era un juego para niños solitarios como serafín yo si lo llegué a ver en las arcadias ahora déjenme decirles no que bueno pues este agente que al que vamos a conocer como Sly podía atacar a los enemigos con ayuda de su pistola que era con munición limitada nos la van a cobrar ya tenemos para los bloopers ya tenemos material podía atacar a los enemigos con ayuda de su pistola de munición limitada y cuando las balas se terminaban entonces combatía con puños patadas y patadas voladoras ahora era posible recuperar energía con latas de refresco que hacían una clara referencia a la coca cola a las latas de coca que encontrabas durante el camino y eran exactamente las mismas latas que aparecían en bad dudes versus de dragon ninja se acuerdan que aparecían unas latitas de refresco ah bueno pues eso también es porque obviamente bad dudes también fue programado por data east ahora a lo largo del juego se puede obtener más munición que ir apareciendo con la letra b de igual manera Sly encontrará en distintos puntos partes de una pistola dorada que otra vez hace referencia a la golden gun de james bond y cuando junte las cinco partes podrá utilizar esta poderosa arma que permite acabar con varios enemigos de un solo disparo que además tenía este como un tiempo limitado de uso rápidamente será fin recordarles a la banda que nos pueden ver totalmente en vivo a través de facebook live en el perfil de cazadores de estrellas por ahí nos escribió freer nelly freer nelly tu jean teyes que bueno pues nos manda un saludo un mensajito de lujo abrazote entonces por ahí lo este pues lo dejamos no abrazote y si nos estaban indicando en cabina que ahorita ha habido broncas con el mixler no si un poquito este de repente se va en los audios por por una cuestión de derechos aparentemente entonces ahorita nada más para para este si así que si no escuchan la rulita bueno pues ya si pueden escúchenos en el facebook live para que para que esté a más este para que afine más este programa y bueno rápidamente déjenme comentarles de qué van los demás niveles en el nivel 2 tras interrogar a uno de los terroristas te confiesa que uno de los líderes está escapando en un sedán negro y empieza una persecución en motocicleta así por las calles de de washington empieza una persecución en motocicleta donde puedes disparar con tu motocicleta puedes evadir las balas hasta que finalmente te tienes que enfrentar al sedán negro que es donde van los enemigos después de eso vas a los muelles en el nivel 3 y ahí también empiezas a atacar con todo y a todos los que se te aparezcan vas a encontrar incluso este perros de ataque que es también con las cosas con las que te pueden atacar los terroristas que escupen moscas por la boca exacto abejas y el jefe que vas a enfrentar ahí es un gigante con brazos mecánicos o bueno un gigante es una manera de decirlo es un tipo muy muy alto y muy corpulento con brazos mecánicos pero que hace una gran referencia a quijadas o a jose que es este uno de los enemigos de james bond en the spy who love me y en moonraker entonces siguen ahí las referencias de james bond después de eso te vas al nivel 4 que es bueno pues una una persecución submarina sacas el traje de buzo sacas tu arpón y empiezas a combatir enemigos que también te están atacando y tiburones tiburones que te atacan y el jefe ahí es un buzo y un tiburón blanco al que tienes que hacer pedazos lo cual este pues bueno hoy en día creo que sería mal visto que ataques animalitos esté en un videojuego y sobre todo de esa manera después de eso viene el nivel 5 que son las bodegas de georgetown y es una es este muy muy similar al al muelle este habrá varios de terroristas que te ataquen equipados con jetpacks y bueno pues además este habrá que escapar a través de varias trampas de plataformas que tratarán de aplastarte bandas giratorias y hay que rescatar a una chica bond que está ahí secuestrada por los meros malosos y ahí quienes te van a atacar el jefe final en esa en esta en este nivel 5 son nada más y nada más que 12 tigres de bengala entonces de igual manera este juego promovió un poco el maltrato animal entonces creo que hoy en día no no sería muy bien visto siguiente nivel son las cavernas porque averiguas que hay un este hay una es de las cavernas son la entrada a la base enemiga y vas a llegar a la fortaleza donde se guarda el submarino un submarino nuclear y ahí el jefe es un personaje este oriental que lanza un sombrero un bombín y que también hace homenaje a un personaje de la película goldfinger 007 goldfinger que se llama odio que así atacaba y finalmente te vas el nivel 7 que es la fortaleza submarina que al igual que en la misión 5 te volverás a equipar con este el traje de buzo y el arpón y seguirás avanzando a través de trampas y evadiendo este tiburones y terroristas y combatirás a un buzo blindado lo cual te llevará al nivel 8 que ahora sí es la final que es el cuartel general del consejo por la dominación mundial y tras después de vencer más y más terroristas tendrás que subir por la torre del lanzamiento del misil nuclear y en cada nivel cada piso tendrás que derrotar a viejos enemigos una vez más como el gigante de los brazos mecánicos el chino con el sombrero otra vez los tigres de bengala y una vez llegando a la cima vas a encontrar ya al jefe final a lo que sería el líder del consejo por la dominación mundial y bueno pues tras derrotarlo al fin habrás terminado el juego déjenme decirles rápidamente que bueno los precios para este videojuego si les interesa adquirirlo porque hay varias maneras de adquirirlo es la placa llama original me encontré que está en 259 dólares americanos algo así como 5000 pesos mexicanos y bueno pues obviamente tendrían que hacerle las adaptaciones a su arcadia para para jugar este con la experiencia original pero también apareció en el data east arcade treasures perdón de la nintendo wii que anda más o menos en los 60 dólares americanos o 1200 pesos mexicanos porque es un juego escaso y difícil de conseguir y viene junto con otros éxitos de data east de la época y más recientemente salió en la nintendo switch y shop bajo el nombre de johnny turbos arcade que es como una colección de juegos este de antaño un título este a la vez vaya salen en entregas individuales y anda por ahí de los 8 dólares americanos este título entonces varias opciones para revivir este juego y para volverlo a jugar les da un gameplay promedio de 20 minutos pero son bastante intensos créanmelo bueno pues vámonos a una rulita ahorita de fondo para terminar este segundo bloque y bueno regresamos a seguir hablando con más videojuegos de los 30 años venga volvemos abur ¡Gracias! 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 Un personaje con unos lentes inconfundibles Así además, claro Es el track número uno del álbum Mystery Girl Dicen que Roy Orbison cuando olvidó Los lentes en el avión, iba de concierto Se tuvo que poner sus gafas de sol Entonces, que también estaban graduadas A partir de ahí Ya no se las quitó Nunca se las quitó De hecho las utilizó en una gira Con los Beatles y fue ahí donde más Se le dio como este apego Ya batallaba menos Supongo si eran las graduadas Bueno, esta canción fue el último video que realizó Y el tema alcanzó el notable número nueve En el Billboard Hot Y fue el número uno de decenas de países en todo el mundo De lujo Buena selección Igual, otra rulita de 1989 Banda, una disculpa Estamos teniendo algunos problemas técnicos En el Facebook Live Que se está cortando la transmisión Desafortunadamente ya saben que la tecnología A veces nos traiciona Ya mandamos al productor A que vaya a checar la antena A ver si no son unas palomas Que se están ahí deteniendo Igual en el Mixler Se está yendo Bloquea las canciones Por una cuestión de derechos Entonces también Por ahí de repente Si no escuchan la rolita Ahorita dice Nos recomienda Raúl Que cantemos Igual ahorita la que viene Nos la aventamos a capela A ver si con eso no nos manean Pero bueno Pues una disculpota Esperemos que esto Se solucione ahorita En un ratito Así es Pero pues bueno Gajes del oficio De todos modos Recuerden que pueden Reescuchar este programa Completito En la plataforma De Evox Y pues bueno Ahí se pueden descargar Incluso también Para que los escuchen En su reproductor MV3 favorito Exacto Muy bien Pues regresando Con el tema Fer traes Un juego Un juegazo Ese es de mis favoritos Siempre he sido Como partidario De estos juegos De plataforma Y bueno Este es uno de ellos Un juego clásico Que durante la década De los noventas Era casi seguro Que encontrabas En todas las máquinas De la esquina En la farmacia En el mercado En la tienda Donde sea Estamos hablando De un juego Que se llama Toki ¿Quién no recuerda De este juego De el changuito? De hecho en mi casa No sé por qué Mis hermanos y yo Le decíamos Jujume Ah Creo que es El nombre japonés Pero entonces ¿Dónde vimos ese nombre? No sé A lo mejor vimos El mueble original ¿Quién sabe? Bueno justamente En Japón se llama Jujudensetsu Ajá Bueno en mi casa Le decíamos Jujume Un saludo a mis carnales Saludos a la banda Bueno un juego muy divertido Que aunque también Uno de los que no te perdonan mucho Pues prácticamente Cualquier ataque del enemigo Te mataba Pero como la mayoría De los juegos De esa época La técnica para dominarlo Era jugar Morir Aprender a avanzar Ficha 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 Como una metáfora Del ciclo de la vida Ándale justamente Si como Ya como Patrones Justamente Porque aprendías Dónde agacharte Dónde quedarte parado Para que no te hicieran daño Los enemigos Etcétera Bueno el juego fue creado Por TDA Corporation En el 89 TDA Corporation Antes de Toki Había conseguido bastante éxito Un año antes Con el juego De disparos de cabal Ese yo no lo sabía Hasta ahorita Es gran juego También Si Bueno se lanzó en Japón Como Juju Densetsu Y en América Luego yo con el nombre de Toki El protagonista del juego Toki o Juju Juju o Juju No sé como podríamos decirlo Yo prefiero Juju Le voy a decir Jujume Órale Jujume Bueno Jujume En realidad es humano Habita en una isla Su tribu vive en paz Hasta que aparece un brujo Llamado Bokimedlo Que lanza un hechizo Sobre la tribu de Toki Convierte a todos Los habitantes en monos Y monstros mutantes Que son con los que Él va a pelear En el transcurso del juego Si pues ese es el intro Del juego incluso Cuando lo convierte Si Bokimedlo entonces Secuestra a su amada Ajá La princesa Mijo O Mijo No sé como se Igual es campones O Mija No es Mija Y se la lleva al palacio dorado Ajá Toki tampoco escapa del hechizo Obviamente Y lo cometen mono Pero a diferencia De todos los de la tribu Él conserva su voluntad propia Porque los de la tribu No Ah Esos eran los enemigos Los monos blancos Sí Y como consecuencia del hechizo Ahora también con el poder De lanza bolas de fuego Por la boca Ajá Así que el rescate De la princesa Para que sea más fácil ¿No? Eh bueno Eh Toki pues En el juego no es muy rápido De hecho No No es muy ágil Ni tampoco fuerte Justo para unos jugadores Este digamos Más modernos Podría parecer que está Caminando en cámara lenta Sí Justamente Entonces Es como delicado En sus movimientos Ajá Se muere muy fácil Con los ataques De los enemigos Pero De un solo impacto Sí justamente A lo largo del camino Encuentra artículos Ítems Que lo hacen mejorar Híjole Y dinos Cuál es el más emblemático Porque la banda Que conoce Toki Sabe de qué hablamos Pues le dan unos tenis Le dan un casquito De fútbol americano El casco de americano Claro De hecho los tenis No lo hacen correr más rápido Lo hacen brincar más alto Ajá Que hubiera estado bueno También que lo hicieran Caminar más rápido Porque sigue caminando En la misma velocidad Sí Y más que como un mono Camina como un neandertal Como antes Como el eslabón perdido Antes de la evolución Era un juego Que a mí me divertía bastante De hecho Es como esta gráfica Que recuerdo Muy particular Tanto como Adventure Island Ándale O Prehistoric Island También Sí O cómo se llaman Joe and Mac Ajá Ándale Como el Joe y Mac Esos juegos Cómo me gustaban El diseño de los personajes Los sprites Todo era como muy caricaturesco Esta onda De plataforma En los videojuegos Es algo que todavía me gusta Ahora que lo mencionas Ya tiene rato Que no está esta moda De los juegos prehistóricos Sí, ya no Sí, porque ahí fue como una Una moda Por así decirlo O sea, los que mencionamos Son prácticamente de la época O sea, como lo que les decía Con los juguetes, ¿no? Imagínate darle a Dinosaurios que vienen del espacio Y tienen armaduras Y trajes de robot Exacto Esta era la idea millonaria De los ochentas, ¿no? Sí, así como los mutantes Eventualmente Y hoy en día los zombies, ¿no? Bueno, Jujume El juego consta de seis niveles Que debe completar Cada nivel cuenta Con un jefe final Que tienes que derrotar En el primero Es el laberinto De las cavernas Y el jefe final Se llama Volorahog Que en este juego Hay como Se me figuraban Que eran cabezas Parecidas a las olmecas Así como unas cabezas Jijanes que te caían Sí, sí Y de hecho También era como De la época No hacer bien la tarea ¿No? Porque tenían como Este... Bueno, no creo que Él estuviera en América Lo que ahora es América ¿No? No creo Igual como Pataventuras Hay un escenario Que salen como Atlantes de Tula Ajá, ajá Exacto Se hacían ahí Como unas mezclas raras De las civilizaciones antiguas Bueno, el escenario número dos Es el lago Neptuno El tres es Las cavernas de fuego El cuatro El palacio de hierro El cinco La jungla oscura ¿El palacio de hierro La tienda? Digo, el palacio de hielo Ajá Yo te dije Órale Ahí andaba entre Liverpool Nago Mundo Ya nos estamos monetizando Perdónenme amigos Cinco La jungla oscura Seis El palacio dorado Con el jefe final Que era Obviamente El mago Mocky Medlo Bueno Al vencer a este mago Toki recupera su forma humana Y se reencuentra con la princesa Mijo Esta maquinita Pues tuvo mucho éxito En ese entonces Y contó con varias versiones Para las consolas En videojuegos caseros Como fue el NES Sí, sí, sí Que es tal vez Yo creo la más conocida Las versiones para Nintendo Bueno O vendrían NES Para Sega Mega Drive Que este juego Lo hicieron como más sobrio Según eso Fue como una decisión Más de gráfica artística Así lo llamaron Y de hecho Tiene un poquito Tiene algunos niveles Que son extendidos Órale Órale Habría que echarle Sí, estuvo para Atari Amiga Commodore 64 Etcétera Y recientemente Está para la Nintendo Switch Está para Switch Switch De hecho es algo que Yo quiero un Switch solamente para eso Porque trae el juego en físico Trae stickers Trae como hasta una maquinita especial Exacto Trae un gabinete Para montar tu Switch Justamente para jugar Jujume Ajá Jujume Y creo que trae unas postalitas Ajá Stickers y postales Sí, la edición está preciosa A mí no me ha tocado verla en tienda Sí, lo vi Estaba como en 10 mil baros Bueno, pues Tocaría Ya subió En Mercado Libre Está en mil seiscientos pesos Pero a esa edición Sí, es que no Sí, sí, sí Más bien alguien Ah, creo yo La que venía con el Con el Switch Con todo y el Ah, ya Era como un bundle Ajá Bueno, y hablando de Switch Ya tenemos este Nintendo Switch Lite Ah, sí, también Eso nos faltó decir En el loading Que efectivamente Ya hay una nueva versión Del Nintendo Switch Y que ahora Pues bueno La mayor diferencia Si no han escuchado De qué se va a tratar Esta nueva consola Es que pues va a ser Completamente portátil Ya no la vas a poder Conectar a la tele Y obviamente Pues este Tiene ahí también Otras Otras cuestiones técnicas Pero es como la mayor Diferencia con la Switch normal Y a ver Rápidamente Si nos dicen En cabina Todavía tenemos Tiempocito Sí, todavía hay tiempo Sí, todavía hay tiempo Ah, perfecto Sí, sí ¿Tú llegas a acabar tu Kife? No, justamente iba eso Ya para terminar con este juego Creo que pocos Lograban acabar el juego Era un juego Demasiado difícil Y que consumía muchas monedas Muchos domingos Sí, verdad Sí Pero bueno Los que lo hacían Los que lo acabaron Pues los veíamos Con admiración En aquel entonces No, pues sin duda alguna Sí, me acuerdo que muchos Nos quedábamos ahí Solamente Viendo A ver quién llegaba más Para Para ver qué escenarios Sean los que no conocíamos ¿No? Los que nosotros no fuimos capaces De pasar O incluso la estrategia Para matar algún jefe ¿No? Sí, un juego bastante Hermoso Podría decirlo yo Y el nuevo creo que Bueno, no me he puesto A buscar reseñas Ni dinero Obviamente Yo sí lo vi Este Es igual Plataforma Solamente que ya obviamente No es 3D Son ilustraciones Otra vez en 2D Y con los mismos jefes finales Sí, 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 sí Es como una calca Pero digamos Ya redibujada Por así decirlo Porque Por los videos Que llegué a ver Parece que tiene La misma velocidad ¿No? Lo que De movimiento Que en los anteriores O sea, no es más rápido Sí, no Decíamos que Que es una característica De Toki Que es como Este Lento para moverse Y pues Un juego que da Un gameplay De más o menos Unos 20 minutos ¿No? Sí, un juego Con un aspecto gráfico Muy cuidado Y colorido Y con un estilo Que combinaba elementos Modernos Y algo con Aparencias primitivas Estaba Un clásico Se lo recuerdo Sí, no, no, no Sin duda Si pueden Consíganse La versión La nueva La versión de Switch Y Porque además El gabinete Está precioso Sí, sí está muy coqueto Para poner ahí El este El Nintendo Switch Acondicionarlo Como si fuera Una mini Arcadia Entonces Está bastante coquetón Y seguramente Con el paso del tiempo Va a valer mucho más Porque seguro Va a ser de colección Sí No me queda No tengo la menor duda Y bueno pues Igual Un poquito Antes de terminar El bloque Yo uno de los juegos Que traía No vamos a profundizar Tanto Porque en su momento Ya hablamos En el especial De juegos cooperativos De él Pero Que al ser De 1989 No podíamos dejar De mencionarlos Y es el Final Fight Oye Claro Un clásico Sugerencia Que nos hicieron En las redes Parece que fue Juan Carlos Martínez Sí Por ahí Por ahí nos Nos recomendó Algunos Este si es Definitivamente Un clásico De farmacia ¿No? Este videojuego Que bueno pues Fue desarrollado Por Capcom Y que ahorita Como de pelea Como de pelea Callejera Y bueno pues Al final Por toda la historia Que ya hicieron Pues se hizo Un beat em up Pero ahorita Les sigo contando Bueno nos vamos A quedar Con las ganas De muchas cosas Pero vamos A una rolita Y ahí seguimos Porque hay buenas Curiosidades De ese videojuego Venga Volvemos ¡Gracias! Gracias. 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 este juego está inspirado totalmente en los ochentas hay una película muy 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 famosa que se llama calles de fuego que justamente sirvió de inspiración para los desarrolladores no solo para los personajes incluso también para todos los escenarios es una película justamente de estos no te mueras monqui perdón perdón si se me fue por otro lado el tepachito estas escenas callejeras de Nueva York como oscuras, callejones, basura en fin eso les sirvió de inspiración a los desarrolladores para ser la mismísima Metro City Metro City justamente donde bueno vamos a hablar un poquito rápidamente de los personajes principales Mike Hagar o podríamos decir Freddy Mercury también pero como con esteroides porque si estaba así mamá Dolores si que bueno por ahí dicen que tiene un gran parecido como Wood Spencer ándale ándale que bueno es el alcalde de Metro City y del cual pues le secuestran a la hija entonces y además es decir que suegro de toda la ciudad porque resultó que su hija Jessica era un bombón entonces con ayuda de Cody Travers que es el nuero el novio pues deciden juntarse y hay otro personaje que es Gai Gai del movimiento saludos a la banda del movimiento saludos se que los queremos por favor nos está escuchando también de hecho esa es otra de las curiosidades en la traducción del japonés a bueno al castellano la pronunciación quedaba como gay era con A realmente entonces pues justamente ya empiezan a decir sabes que esto va a prestarse a otro tipo de de interpretación interpretación y bueno pues estábamos en los ochentas no hay la apertura que hay actualmente y por eso fue que le pusieron la U como para quedar como como Gai y Gai de hecho aparece en algunas entregas de Capcom y de Street Fighter también como luchador bueno pues finalmente la mafia le secuestra la hija Mike Hagar y le mandan un video porque no empezando el juego que también ahí es donde hay otra curiosidad porque hay dos versiones de ese video y no es que hasta tres donde una me parece que la original que es la japonesa es donde vemos a Jessica este que está haciendo está secuestrada pero además está en puro bra en ropa interior y en cambio la versión americana lo censuraron y la ponen con su vestido si y bueno pues sin duda es uno de los juegos que creo que más tuvieron impacto en ese año el gabinete es bastante bonito ah bueno otra curiosidad y otra referencia es uno de los villanos que nos remite a André el gigante ¿no? si lo sé ah claro que además así era este André ¿no? así tal cual se llamaba el de el otro que es como un Stevie Wonder ¿no? el que tenía como sus rastillas y como sus lentes el que chiflaba bueno pues también es otra otra totalmente referencia a los ochentas el gabinete bueno pues es color negro con colores con colores brillantes de hecho es totalmente negro y bueno pues en los costados trae ahí como una especie de pentágono con una ilustración de los de los personajes y está bastante bastante bonito que nosotros conseguimos un clon de ese gabinete ¿te acuerdas? cuando compramos unas arcadias baratísimas y este es el arte que estás diciendo pero súper hechiza así mal dibujada mal hecha pero es completamente una copia de Final Fight y bueno pues en su momento lo elegimos como uno de los mejores juegos cooperativos así es pues la verdad es que si lo es de esos lástima que nunca pudieron hacerlo de los tres jugadores ¿no? pero supongo que era por las limitaciones de la plata es más raro sino curioso cuando compré el mío ya hace un rato tengo la versión estadounidense en el de Super y en la japonesa sale Cody y este es más este ya subió más de precio ajá incluso hay dos versiones porque del uno este nada más podías este creo que jugar con un solo jugador y eventualmente sacar una versión que ya era cooperativa que es como le llaman la Guy Version creo que le dicen así y está más cara ajá y más difícil de conseguir pues bueno eso fue un poquito de Final Fight les digo previamente ya hablamos como mucho del juego los niveles en fin pero bueno en esta onda de recordar pues creo que que justo dos recordamos y que ya cumplió 30 años también 30 años y traías otro clásico clásico otro juegazo pues nada más y nada menos que es el Golden Axe este otro clásico de farmacia que bueno pues en este género del beat em up fue desarrollado por Makoto Ushida y entre las curiosidades es que Makoto Ushida también desarrolló o diseñó el Altered Beast ajá de ahí que incluso pues a lo mejor no esta tendencia a hacer cuestiones como más antiguas más de leyenda más mitológicas y entonces Makoto Ushida le piden hacer este juego y él empieza a tomar como referencia la edad media ¿no? justamente con los dragones con los vikingos con los enanos y empieza a pues a tomar como como referencias películas que en ese momento estaban como la de Conan el Bárbaro ¿no? ajá así es con Arnoldo con Arnoldo es una clara referencia había otras como por ejemplo la de Rambo y ahorita les vamos a explicar por qué y hasta Master of the Universe también estaba la época de He-Man en el mero apogeo Master of the Universe una de las características de este juego y no me dejarás mentir es los gritos las muertes pues los sonidos que emiten los villanos los gritos de dolor cuando los eliminas son súper característicos de este videojuego todo el mundo los ubica sin duda alguna y nos encontramos con un dato súper súper curioso Monkey ¿de dónde salen estos gritos? si hacemos en verdad una comparación los gritos son idénticos a cómo mueren los personajes de Conan el Bárbaro y cómo mueren en la película en la película de Rambo ajá pero son exactamente los mismos nada más obviamente como con esta conversión a Midi exacto pero si hay videitos por ahí en la red les vamos a compartir algunos para que se den cuenta y quién diría ¿no? otra vez este gracias a Dios no los acusaron de plagio no tuvieron una demanda de estos clásicasos tenemos referencias de todos lados pues a los tres jugadores que era Axe Butler que era este güero bueno es como bronceadón era el mamá Dolores el mamá Dolores exacto a Tyris Flair que es la la chica la amazona y a Gilles Thunderhead que es el el enano exactamente de su versión de arcade a cuando llegó a las consolas también sufre de pues como un downgrade ¿no? sí y también alguna de las censuras por ejemplo hay escenas donde la sangre es totalmente la omiten la sangre cuando tú tú estás en la pantalla para seleccionar personajes ya ves que están como esta mano con esqueletos y las letras este de select your character o algo así dice este gotean sangre exacto en una versión en la versión de Arcadia la original que ya cuando pasa a la a la consola omiten igual este la sangre recuerdan que bueno pues totalmente está inspirado incluso se dice que está inspirado en el señor de los anillos ¿no? sí que tiene muchas referencias en ilustraciones que el desarrollador vio y que incluso como de Boris Vallejo de Frank Fraseta Boris Vallejo diseña la 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 de la segunda entrega la que fue para Genesis sí claro sí sí es cierto otra otra de las curiosidades recuerdan que bueno podías montar a las criaturas y una de estas criaturas era el pies de pájaro bueno sí está como personaje rosado ¿no? sí cuando mezclas dos este como dos animales una olvida el nombre este personaje o bueno este animal o esta criatura aparece en Altered Beast ajá y también tiene una aparición en otro juego de este ya de de Dreamcast de juegos más recientes el de Dreamcast está como enjaulado exactamente está como capturado e incluso hace una aparición en otro juego donde sale como figurita ¿no? esas son como de las cuestiones como curiosas salen las maquinitas estas donde puede comprar este juguetitos como de huevo kinder ahí aparece son otra de las de las curiosidades que que bueno pues podemos encontrar y bueno pues definitivamente un juegazo ¿no? de esos que podías también aventarte bastante bastantes horas bastante lana y que también seleccionamos en su momento como uno de los mejores juegos cooperativos que tuvimos sí y aunque la adaptación es muy buena para este la versión para Sega Genesis creo que sin duda la Arcadia sigue siendo la mejor tuvo también obviamente su secuela este yo me sigo quedando con la primera aunque también la segunda es muy muy buena yo también con la primera sí y tuvo también este hace no mucho tuvo una versión para Xbox que no he jugado que se llama este Golden Box no es algo así como Golden Axe Beast Riders me parece Beast Wind no sé qué tal este un saludo a Beast Wind que si me estaba es un abrazote a Beast Wind que además ha quedado de venir y nomás no viene y bueno pues esos fueron mis curiosidades de estos dos grandes juegos serafín a mí el Golden Axe me gustaba el bonus se acuerdan que llegaban esos como enanitos y te despertaban cuando estabas en la fogata dormido y que también había un truco de que si solo te queda una barra de energía le pedías a tu compañero que te fuera pegando despacito para que desapareciera y ya en la misión aparecías lleno lleno de energía bueno y otra sí súper curiosidad es que al final de la Arcadia cuando terminabas el juego estaban dos niños jugando en la Arcadia era una animación y se empezaban a salir los personajes de la pantalla y ese final no salían las versiones de consola ya no salían las versiones de consola pero era así súper súper porque todos salían corriendo así los niños luego los villanos y luego los héroes estaba bastante si era como si la Arcadia fuera un portal a través de donde ellos llegaron al mundo real al contrario de Tron digamos así es podríamos hacer un programa de los mejores finales de videojuegos y los peores eso está bueno está bueno si me late ese está bueno dentro de los más feos es el de Street Fighter el de Río que nada más se va caminando claro si que en como se hace caso hacia el horizonte cuánto nos queda en cabina nos dicen no sé cuánto cuánto nos queda en cabina un par de minutitos tres minutitos ah pues bueno vámonos rápido con algunas menciones son muchísimos los juegos que cumplen 30 años traemos aquí varias opciones y recomendaciones para jugar sobre todo de la NES porque pues recordemos que era la consola que estaba en su mejor época en ese instante yo les voy a recomendar Ikari 3 The Rescue que también es de esa época un juego de SNK beat them up cooperativo difícil de conseguir pero que todavía está a un precio bastante accesible Astianax que es también un juego de plataformas también con un con un guerrero y que tuvo su versión en Arcadia y después bueno pues tuvo su versión en el NES publicado por Yaleco si de las que nos recomendó Juan Carlos Martínez está Iswap Cyberpolis ah claro otros juegazos pero que ya también hemos mencionado el Tortugas Ninja Mutante para la Arcadia que salió del 89 pero bueno ya le habíamos hecho su especial entonces ya no quisimos mencionarlo Super Mario Land para Game Boy también fue otro que fue lanzado en 1969 Buscaminas para la PC si que tal o sea cuanto tiempo 30 años de Buscaminas es lo que también jugamos tu traes ahí unos títulos Fer que traes para recomendar algo inolvidable Castlevania 3 Dracula's Course si caray y uno también clasicaso de mis favoritos Dog Tales Pato Aventuras que hay que hacerle un especial porque hay mucho 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 que decir de ese juego junto con Pato Darwin puede ser y también traes un beat de Mob por ahí clasicaso Double Dragon 2 así es piranta pero lo traemos Sim City también fue lanzado en 1989 la primera versión recordemos que este fue un juego que también tuvo ahí este mucho éxito ya como en los finales de los 90 estos juegos de simulación yo siempre me quedé con ganas de jugarlo me llamaba mucho la atención el hecho de construir tu ciudad y mantenerla y creo que la mejor versión siempre fue la de PC porque hubo una de SNES que creo que no le fue muy bien otro gran juego de 1989 que no metimos ahorita porque haremos una especial es Batman también la primera entrega de Batman Prince of Persia también su primera entrega de 1989 clásicaso el Prince of Persia es difícil pero bueno además tenías que completarlo en una hora porque si no se mataron a la princesa The Revenge of Shinobi también otra de 1989 de hecho por cierto en el unboxing va a haber una española de Shinobi que están chingosísimas seguro van a volar y traes ahí un beat the mob también clásicaso River City Ramson también muy similar a Double Dragon un juegasazo no bueno pues esto fue el especial a 30 años de su lanzamiento saludos y agradecimientos gracias Héctor que nos acompañó en cabina a la banda del San Pauli que nos escucha al Raúl al Ococha al Esteve al Chema al Juan Carlos Martínez al pinche Rodríguez al Alberto Beto a Adrián Pérez amigos del Munal este Abraham que también nos estaba escuchando Bisguin Raúl Calderón que también anduvo ahí activo en el chat Raúl Calderón no le importa Raúl Calderón te queremos Raúlito a ver cuándo vienes a visitarnos un subdito les recordamos nuestras redes sociales los retrogamers oficial en twitter arroba los retrogamers en instagram como los retrogamers youtube y en ebox como los retrogamers bueno pues pendientes a la pelea de Adame y Carlos Trejo a ver que pasa si se dieron con Toño la verdad allá hay varios memes que también están bastante divertidos unos incluso animados y pues a ver en que acaba este pleito digo que se echen un torneito de Street Fighter y que ya con eso para que ya no se vean si si ya con su consola favorita ya con eso terminen con la violencia pues muy bien camaradas un gustazo como siempre igualmente vuélvanos a sintonizar la semana entrante váyanos diciendo de que que juegos quieren que recordemos aquí para los aniversarios que nos faltan viene ya aproximadamente el de 25 años seguramente va a haber muchas joyas ahí mándenos todos sus comentarios ya saben que les respondemos aunque tardamos un poquito pero siempre les respondemos pues bueno ya se me olvidó que iba a decir pero ya nos vamos porque ya no tenemos tiempo ya nos están cortando saludos a la banda muchas veces a que estuvo apoyándonos en camina recuerden una soplaya en su ranurita para llegar en chiva a la caga de chivo y bueno pues Game Over El juego terminó por ahora únete a la partida con los Retro Gamers el próximo jueves a la misma hora por YoChannel Radio la estación independiente de los nuevos talentos de los nuevos talentos a la próxima